Un implante dental es una excelente opción de restauración para reemplazar uno o más dientes faltantes. Este ejemplo muestra un molar faltante que se reemplaza con un implante único. Antes de comenzar el tratamiento, se proporciona la anestesia adecuada para su comodidad. Se realizan pequeñas incisiones y se quita cuidadosamente un colgajo de tejido de las encías para acceder al hueso. Luego, se perfora el hueso para colocar el implante. Se utilizan una serie de herramientas para aumentar gradualmente el tamaño del espacio y se moldea el hueso para que el implante se enrosque perfectamente. Entonces se coloca el implante en el hueso y encima de él un casquillo de cicatrización. Luego, para sellar las encías, se realizan puntos en el área. Después de esta fase del procedimiento, el hueso comienza a fusionarse con el implante. Este proceso lleva muchos meses. Durante este periodo, puede usar una restauración temporal para que no sea incómodo estar sin diente. Una vez que el implante se integró con el hueso, se quita el casquillo de cicatrización y se coloca un pilar por encima de la línea de las encías. Ya sea que recibe un implante dental para reemplazar un diente faltante o múltiples implantes para un puente o para sujetar una prótesis, los implantes dentales se sienten de manera natural y funcionan como solución a largo plazo ante la falta de un diente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!